Un nuevo Chile es posible, donde mis sueños pueda alcanzar Quiero cultura, quiero igualdad, quiero confianza, quiero verdad Si avanzamos todos juntos, Chile vamos a cambiar Marco por ti, expresando el deseo, lo que veo por lo que peleo Hazlo por ti, romamos la fecha, ahora es el futuro Marco por ti, un nuevo Chile es posible, hazlo por ti, hazlo por mi Un nuevo Chile es posible, donde mis sueños pueda alcanzar Quiero cultura, quiero igualdad, quiero confianza, quiero verdad Si avanzamos todos juntos, Chile vamos a cambiar Marco por ti, expresando el deseo, lo que veo por lo que peleo Hazlo por ti, romamos la fecha, ahora es el futuro Marco por ti, un nuevo Chile es posible, hazlo por ti, hazlo por mi